Estamos comprobando de primera mano cómo Leroy Merlin empieza ya a coger forma, cómo tienen prácticamente ultimado todos los detalles para abrir sus puertas al final de mes junto al resto del parque comercial, del centro comercial de Torrecárdenas. Creo que los almerienses, lo venimos diciendo a lo largo de los últimos meses, los almerienses nos tenemos que sentir muy orgullosos de que las grandes firmas comerciales nacionales e internacionales pongan la vista en nuestra ciudad y decidan invertir aquí y además lo hagan de manera importante, con cifras tan importantes como lo ha hecho Leroy Merlin, un auténtico referente indiscutible en su sector. Leroy Merlin va a abrir en Almería una tienda que tiene 12.000 metros cuadrados construidos, de los cuales 10.000 van a ser de sala de ventas. Se convierte por lo tanto en la tienda más grande de Leroy Merlin en toda Andalucía y la tercera de toda España. Gracias a la implantación de esta marca, de esta firma en Almería, 145 personas han encontrado un puesto de trabajo, van a trabajar aquí, más otras 70 que lo harán de manera indirecta. En total, 210 familias que pueden emprender un proyecto de vida, que pueden desarrollarse laboralmente y eso siempre es una gran noticia. Por lo tanto, la instalación de Leroy Merlin en este parque comercial, junto a otras marcas tan importantes como Mercadona, como Media Mart, como los cines de Yelmo y otras tantas, todo el grupo Inditex, creo que es objetivamente una muy buena noticia para Almería. Yo le estoy muy agradecido a los responsables del Leroy Merlin, desde el Ayuntamiento de Almería sabéis que siempre hemos querido colaborar para que esa selección de personal se haga de la mejor manera posible, para que todos los almerienses tuvieran opciones de conseguir uno de esos puestos de trabajo. La selección se ha desarrollado con total normalidad en dependencias municipales y ese guante sigue estando dispuesto. Nosotros seguiremos colaborando con todo aquel que quiera venir a invertir en Almería, crear riqueza en Almería, crear puestos de trabajo y a seguir dinamizando nuestra economía. Así que, pues muy feliz de ver que esta gran tienda va a abrir dentro de muy poquito, que las obras se están desarrollando con total normalidad. Para el equipo que estamos montando la tienda, bueno, nosotros tenemos mucha ilusión por los puestos que estamos generando, porque estamos presentando a los habitantes de Almería todas las innovaciones de la marca, porque tenemos una responsabilidad, 20 millones de esquemas invertidos en esta tienda, tenemos que hacer que sea un éxito. Entonces, pues, acompañando las palabras que dice Ramón, es decir, una apuesta grande por espacio, por innovación, por tecnología y, bueno, mis satisfechos que estéis aquí, la estáis descubriendo de primera mano, porque todavía no está acabada, le queda un poquito, hay que todavía darle los últimos detalles para que sea espectacular. Y espero que todos los habitantes de Almería lo reciban con la ilusión que nosotros lo estamos creando.